La tierra en que los dioses se han convertido en montañas, los hijos del Bichama hicieron una gran fortaleza y de sus fértiles tierras emergen maíz, camote y pepino, y en memoria de sus ancestros celebran el Bichama Raimi. La fortaleza de Paramonga se ubica al norte de Lima a la altura del kilómetro 203 de la Panamericana Norte en la provincia de Barranca. El día 26 de noviembre de 2014, la Municipalidad Provincial de Barranca, mediante ordenanza municipal, hizo un reconocimiento al Valle Fortaleza como cuna primigenia en el consumo masivo del tacutacu y mistura de Paramonga, de la gastronomía milenaria de la civilización andina. Música Música